Un problema social complejo es la discriminación, que afrontamos por varios motivos, ya sean religiosos, raciales o de orientación sexual, entre otros. Muchas películas, al tocar estos temas, han motivado una toma de conciencia y cambio en nuestra forma de pensar. Algo que parece no acabar son los conflictos causados por creencias religiosas, cuando las personas son obligadas a acatar ideas que no se acomodan a la actualidad. Esto lo vemos en la cinta animada Persepolis, la conmovedora historia de una niña iraní desde la Revolución Islámica hasta nuestros días, mientras se somete a una sociedad tiránica. Otro increíble problema que persiste en la actualidad es el del racismo, el de no considerar a las personas de color con los mismos derechos, destacando cintas que se desarrollan en terribles tiempos de opresión, como la premiada 12 años de esclavitud. Ambientada en los violentos años 60, Historias Cruzadas es un mensaje de perseverancia que muestra la capacidad de las mujeres para generar grandes cambios. Ambientada en nuestros días, Alto Impacto, ganadora del Oscar a Mejor Película en el 2004, muestra tensiones raciales, religiosas y sociales. Y el musical Hairspray añadió la discriminación por no cumplir los supuestos estándares de belleza en los años 60. Otro tipo de rechazo es por el género, a pesar de que los dos sexos tienen las mismas capacidades. Lo presentó la sonrisa de Mona Lisa, en donde chicas inteligentes de los años 50 se conformaban a cumplir el papel de casadas. Y también Valiente, la cinta animada de Disney en la que un adolescente de la Escocia medieval se enfrenta a las antiguas costumbres machistas y fuerza el cambio. Todo un mito del movimiento feminista es Tell My Lewis, que nos hace reflexionar sobre el rol de hombres y mujeres y trabajar valores como el respeto, la igualdad de género y la dignidad. No olvidemos la discriminación por la orientación sexual, otro punto sobre el que el cine, a su manera, trata de generar conciencia. En tiempos en los que el tabú sobre el SIDA reinaba en la sociedad, la Oscarizada Filadelfia mostró la fragilidad de las personas ante las injusticias del sistema y la crueldad humana. Algo que también recreó Mi nombre es Harvey Milk, otro premiado biopic sobre un activista homosexual que lucha contra la discriminación y la violencia durante los años 70, llegando a ocupar un cargo público. Y la ganadora del Oscar a Mejor Película de este año, Luz de Luna, se enfocó en lo difícil que es ser afroamericano, homosexual y crecer en un suburbio deprimido y conflictivo de Miami, creando mucha polémica, pero a la vez generando una idea de cambio. Muchos cineastas nos han revelado este lado aberrante de la humanidad, no para mostrar terribles historias, sino para crear conciencia sobre la importancia de la tolerancia y el respeto a nuestras diferencias raciales, de género o condición. ¿Y tú qué piensas?